Así que, ¡Hola! Bienvenidos a mi canal una vez más. Como ustedes saben, y para los que no lo saben, mi nombre es Ginger y estoy súper, súper feliz de estar aquí nuevamente con ustedes en un nuevo video. Que como vieron en el título, trae un poco de todo. Es como un haul, también trae maquillaje, y también trae como una pequeña reseña. Y wow, me parece súper completo. Estoy muy feliz porque hace muchísimo tiempo no les traigo compras. También quiero aprovechar para enviarle un saludo a una niña hermosa que se llama Jocelyn S.B. Que me lo pidió, entonces aquí está el saludo, mi Jocelyn preciosa. Hice unas compritas, no son recientes, porque la verdad es que todo lo que me he comprado, prácticamente que lo he usado y no he rejuntado las cositas para mostrarles, porque no es que yo un día me voy y me gasto un montonal de plata, porque no, no es así, yo hoy voy comprando ahí lo que me va gustando. Pero bueno, antes de eso quiero recordarles que acá abajo, por acá, por acá, por acá creo, o por acá, bueno, ustedes lo verán, hay un botón rojo que dice suscribirse, recordarle, clica ese botón, así no te pierdes ninguno, ninguno de mis videos. Y YouTube te notificará cada vez que yo subo un video. También te invito a compartir este video con todas tus amigas, tus familiares, con todas las personas que quieres, para que puedan llegar más personas a este canal y podamos crecer cada vez más. También te recuerdo que tengo redes sociales y te las dejaré por acá abajo, para que me sigas en todas, porque siempre publico contenido en cada una de ellas. Y bueno, ¿qué les parece si empezamos con el video? Bueno, lo primero que les quiero mostrar a ustedes es esta gargantilla quedando que venía en esta cajita súper, súper linda, a ver si la aprecian ahí, en esa cajita súper, súper linda. Esto fue un obsequio de mi hermana y me parece súper linda. Voy a acercarme para que la puedan apreciar. Es así, ven. Y eso me lo regaló mi hermana, simplemente porque me ama, porque ni siquiera estoy de cumpleaños, ni el día de la madre, ni nada. Siguiendo con las cositas, quiero mostrarles este set de tres brochas de elf, que me tiene encantada y enamorada, que creo que me costó dos mil colones. Las tres brochitas, son tres brochitas sencillas, pequeñitas, pero me encanta y viene siendo esto, que trae estas brochitas que ven aquí, como ven ya luce, esta es como para el alineado, esta también te puede servir para alinear y esta como para aplicar en lugares precisos o hacer correcciones precisas, por lo chiquitita, planita y precisa que me han fascinado, me parece que ha sido una muy buena inversión, muy económica, porque generalmente aquí los productos elf son en las tiendas un poquito caros y en Estados Unidos son bastante más económicos. Pero quiero contarles que acá en Limón, en Flor de China exactamente, están trayendo muchos productos de la marca elf, Cicician Formula, Revlon, Maybelline, este... Dream in London, y hay bastantes marcas y entre ellas también está elf, hay una paleta yo creo que de contorno elf, así grandecita que trae brochas y nada pasa de los 5.000 colones en cuanto a elf, lo que me parece genial. Ahí mismo en Flor de China me compré este labial de la marca Dream in London de la colección de Kate Moss, este es en el color número 30 y viene siendo este color, este labial ya me lo vieron usar, es un labial súper precioso, este labial me costó 2.300 colones, el cual me parece un precio súper súper bien, y este es el color, un color precioso, este labial simplemente me tiene encantada. También de la misma marca Dream in London me compré este lápiz delineador de labios de Dream in London, se llama, es el número 46 Ultimate, y es el exagerado Full Color Lip Liner, y este viene siendo el color, también este ya lo usé para el video de que hice un maquillaje inspirado en Rihanna y el color viene siendo, es súper cremosito, súper súper cremosito, el de Kate Moss tampoco es así como mate, es cremosito pero tampoco es tan brillante, y ese viene siendo el color un café precioso, que por cierto yo lo uso solo y ahorita lo llevo como delineador, pero también lo uso solo y cuando lo uso solo así como estilo labial, que relleno todos mis labios con el, ¡ay qué lindo labial! y que no sé qué, y sí, es este el que estoy utilizando. Otra cosa que me compré y que me encanta y que vi que metieron cositas nuevas, es en el cono, hay brochitas, hay esponjitas, no hay mucho, digamos mucha variedad pero sí bastante cantidad, y me compré estas esponjitas que me encantaron por el color, y son muy ricas porque a mí me encantan para poner los polvos cuando hago baking, ¡Oh my God! me derrito. Otra cosa de la que quiero hablarles es de estos dos productos, estos sí no les sabré dar razón porque estos los compró mi esposo me los regaló, se los compró a un compañero de su trabajo que la esposa vende, y entonces me compró estos dos productos de Lancome, este es un protector solar UVXpert GN Shield, dice que tiene protector 50 para los rayos UV y que dura 12 horas, y también esta crema Hidracem, que es súper súper rica, o sea yo no puedo usar cualquier crema para hidratar mi cara porque rápido me saca granitos y todo, estuve probando un sachet, un chiquitito de Ponds, que yo les había mostrado este, pero la verdad es que sí me estaba como, me gustaba en pensando a gustar, pero no era como a lo que estoy acostumbrada, como a la mía de Johnson y Johnson que tenía, que esa era lo máximo, y me da miedo probar otras cositas, y yo le hice el comentario, pero ustedes saben, a veces uno le cuenta a los esposos y uno cree que ellos, pero la suerte fue de que Junior sí, y esa viene así, es bastante pesadita, el frasquito es como de vidrio, dice que trae 50 ml, y viene con su respectiva tapita, la he usado por montones, me encanta, la amo, huele delicioso, huele a fresco, me la aplico en la cara, es súper ligera, la piel absorbe rápido, ni se siente que se echa crema, y desde que la uso estoy notando, la diferencia se ve una piel más luzana, más linda, más no sé, es algo que me ha estado encantando, y lo último, y de lo cual trata la reseña, es de esta belleza, que ven aquí, es la 35F, como pueden ver aquí, aquí les muestro, la 35F de Morphe, oh my god, este, no la había abierto, hasta que hice el maquillaje, que ustedes van a ver aquí, o sea, si la abrí, y la vi, pero no la toqué, hasta que hice el maquillaje, aquí como les dije a ustedes, como ven, viene aquí en su cajita, después viene con su papelito burbuja, cuando la sacas, viene esta paleta, así de simple, una presentación muy simple, y cuando la, bastante grande también, y cuando la abres, esto es lo que encuentras, tiene un plástico, 28 colores brillantes, y 7 mate, lo cual me parece bastante, y esta es como les dije, la 35F de Morphe, estoy encantada, con su pigmentación, tiene una excelente pigmentación, con esto hice el maquillaje, les tengo que ser sinceras, fui como que súper cautelosa, a la hora de hacer el maquillaje, porque tenía miedo, que me quedara súper pigmentado, pero pigmenta, una cosa divina, con poquito, iba saliendo, ese maquillaje, espectacular, estoy muy emocionada, pero los que les quiero ir contando, mientras, es que no suelta, tanto polvo, no es así, polvosa, así algo exagerado, no, como todas sombras, son polvos, van a soltar, un poquito, pero nada grave, de esas sombras, que uno ve que le cae mucho, son como cremositas al tacto, bueno, voy a swatcharles, esta, esta, y esta que utilicé, para que la vean, la voy a hacer con mi dedo, por ahí, escuché un día, que uno no debería hacer swatch, con los dedos, sino con la brocha, porque es como uno la utiliza, pero si yo le soy sincera, yo también utilizo los dedos, yo es más, utilizo más los dedos, que brochas, porque me gusta más, porque el color queda como más pigmentado, pero vean, ahí el color, el shimmer, voy a escoger otro color, para que ustedes vean, y se enamoren tanto como yo, wow, vean, es, es una belleza, o sea, espero, que verdaderamente, estén apreciando los colores, oh, wow, wow, vean, oh no, estoy así, loquísima, de amor, por esta paleta, vean, este, y solo es un poquito, y ni siquiera tengo que, apretar mucho, mucho el dedo, wow, vean, yo, yo soy muy sincera, en cuanto a estas cosas, porque a veces, me ha pasado, de que uno ve, no es algo, un producto, tan caro, para no ser lo máximo, o, no a todos nos funciona igual, pero, he aprendido a no, exagerar, y emocionarme, porque alguien muestre algo, pero entonces, por eso, yo también trato de ser muy sincera, cuando les muestro algo, pero la realidad es que, si, estoy muy encantada, con esta paleta, esta paleta, yo la compré, déjenme, esta paleta, yo la compré, en regalos pink, y yo en regalos pink, ya he comprado, personalmente, y ahí he comprado, ya he comprado, como unos labiales wet and white, también compré mi paleta, de BH Cosmetic, también he comprado ahí, mi paleta de rubores, también, eso lo hice personalmente, mis brochas, también las compré ahí, eso fue, que yo fui allá, a San José, a la tienda física, y la compré, también he comprado, mis labiales, wet and white ahí, esta paleta de Morphe, tiene un costo, de, 30 mil colones, la 35F, más 2 mil 500 de envío, entonces, me salió en 32 mil 500, en oferta, porque creo que, lo que realmente valen, son, 35 mil, más los 2 mil 500 de envío, y si, nos vemos, en un próximo video, besitos, bye,